En este video se te presentarán los fichajes confirmados que se han presentado en los últimos días para los equipos de la Liga Mexicana. También incluiremos algunos rumores que se escuchan para el fútbol mexicano y los mexicanos que juegan en el extranjero. Así que, comencemos. Luego de su arribo a la Ciudad de México, Cruz Azul hizo oficial el fichaje del mediocampista portugués Stephen Eustaquio, como nuevo refuerzo para el torneo Clasura 2019, tras realizar con éxito los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato. La máquina le dio la bienvenida al seleccionado Sub-21 con Portugal. A su llegada a territorio azteca, el futbolista se dijo contento por permanecer un equipo grande y compartió algunas de sus cualidades, con las que busca ser uno de los mejores. Cruz Azul es un buen equipo, muy grande en México, la liga es muy fuerte y me siento muy motivado y contento por estar acá. Mis características son la técnica, fuerza mental y busco ser el mejor, agregó Stephen Eustaquio. Toluca ya hizo oficial la incorporación del jugador Jonathan Maidana para el torneo Clasura 2019, así lo indicó el equipo de la Liga MX en su cuenta de Twitter. El multicampeón de la Libertadores y miembro del equipo ideal de la América 2018 se viste de diablo. Bienvenido a nuestro infierno, Jonathan Maidana. Maidana llega a Toluca procedente del River Plate, con quien fue campeón de Copa y Supercopa. También el jugador tiene un pasado en Boca Juniors, con quien fue campeón de Liga. Tiene experiencia internacional al conquistar la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores, una con Boca y dos con River. Desde esta parte del video empezamos con los rumores. Alejandro Romero, uno de los nombres que suena con más fuerza para reforzar a la América, reveló en entrevista con Marca Claro que sí lo están buscando desde Copa. Me enteré hace unos días y las redes sociales también me lo hicieron saber. Ahí está el rumor y está negociando. Estamos esperando a ver qué pasa, señaló. El volante argentino del Red Bull dejó entrever que le gustaría llegar a la América, en gran medida por un tema familiar. Aunque aclaró que no todo depende de él, es una decisión que se toma con el corazón. Se toma con la familia. Yo hace mucho que no veo a mi familia porque no puede venir para Estados Unidos. Y estar ahí, en México, es estar más cerca. Pero son decisiones que toman entre clubes y no la tomo yo. América continúa en la búsqueda de refuerzos para su ataque. Y el último nombre en salir a la luz es el de Héctor Villalba, quien fue campeón de la MLS con el Atlanta United. En la temporada 2018, medio tiempo reportó que el volante paraguayo es del agrado de Miguel Herrera y que el club estaría dispuesto a pagar los 6 millones de dólares que pide el cuadro rojinegro por su pase. El Tito Villalba ya tuvo una muy breve experiencia en la Liga MX con Xolos, equipo que jugó durante la apertura 2016, también bajo el mando de Miguel Herrera. El zaguero mexicano Carlos Salcedo está a punto de dejar el fútbol alemán y regresará a la Liga MX como refuerzo de los Tigres. Para el torneo clausura 2019, de acuerdo con la información difundida, las negociaciones entre la Intranfragford y la directiva felina están muy avanzadas. Se trata de una compra definitiva y con un contrato por cuatro años. En 2016, Salcedo salió de Chivas rumbo a Europa para jugar con la Fiorentina de la Serie A italiana. En junio del 2017, se oficializó una sesión de sus derechos con el Intranfragford de la Bundesliga, con el que lo compró en forma definitiva en mayo del 2018. Con las categorías inferiores de Tigres, Salcedo jugó entre sub-15, sub-17 y sub-20, aunque no logró debutar en Primera División, donde sí lo hizo con Chivas. El Guadalajara ha logrado darle un segundo aire al futbolista mexicano de 25 años, José Carlos Van Ranking, quien ahora no solo estaría siendo destacado dentro del fútbol mexicano, pues la prensa está indicando que el jugador está siendo buscado por dos equipos de Portugal y le están siguiendo la pista al canterano de los Pumas. El futbolista vio acción en 17 partidos de la apertura 2018 con los regiblancos y se dio el lujo de anotar en dos ocasiones. En este torneo que comienza en el año, el jugador ha disputado los dos encuentros que lleva al campeonato. Sin duda alguna, el jugador ha tomado constancia de la mano de José Satorrino Cardoso, por lo que ahora ha tomado un nuevo impulso para su carrera. De acuerdo con el portal Calcio Mercato, desde la llegada de Chivas, la carrera de José Carlos Van Ranking tomó un segundo aire, por lo que ahora el lateral ha aparecido en el Radal del Porto y del Benfica, los dos grandes clubes portugueses y que están dispuestos a pelear por sus servicios para hacerse con el jugador. La información indica que el mexicano es del agrado de ambos clubes, esto pensando en reforzar su parcela por la derecha. El Leyes de Pumas cuenta con el beneficio de tener el pasaporte extracomunitario, con lo que se puede facilitar una posible llegada al balompié del viejo continente. El futuro de Javier Hernández se encuentra cada vez más cerca de España, y es que ya existe un acuerdo entre el West Ham y el Valencia por el costo del traspaso del mexicano, para que así este deje la Premier League y se una a las filas de los murciélagos. Javier Hernández está cerca de ser comprado por el Valencia, que antes debe colocar un par de jugadores fuera, situación que está muy cerca de extrabarse. Reveló una fuente a llegada a las negociaciones a récord. El fichaje del seleccionado nacional puede cerrarse en cualquier momento, toda vez que el conjunto naranja coloque a dos extranjeros fuera del club. Negociaciones que apuntan a definirse favorablemente en unas horas. En los últimos días, se ha hablado de que Carlos Vela ya tiene un acuerdo con el Barcelona para poder llegar, pero llegará o no. Carlos Vela dejó su futuro con el Barcelona en suspenso, luego de que el delantero mexicano no se presentara en el media day de la MLS. El mexicano era uno de los jugadores de su equipo que estaría en la reunión, sin embargo, informaron que Vela les notificó que no se presentaría por un conflicto en su agenda. Por parte de Los Ángeles, estaban contemplados Carlos Vela y Diego Rossi, pero solo este último fue el que compadeció ante los medios de comunicación y habló sobre el posible retorno del mexicano al fútbol español. Y con esto, hemos llegado al final del video. Me gustaría mandar saludos a las personas que me lo han estado pidiendo. Y les recuerdo que solo deben activar la campanita de notificaciones y les pido que por favor compartan el video con sus amigos. Así que un saludo para Emanuel Curiel, Víctor López, Norma Araceli, un saludo especial para Emiliano Ortiz y Emiliano Bedoya, un saludo para Daniel Estrada y un saludo también especial para los locos de Vistas del Sol, los cuales son Jonathan, Daniel y Miklo. Si fue de tu agrado, házmelo saber clicando el botón de me gusta en la parte de abajo. Si quieres seguir informado, suscríbete al canal y activa la campanita. Y por último, te invito a pasarte por mi canal de Twitch, el cual se encuentra en la descripción, donde encontrarás contenido variado en su mayoría gameplays. También encontrarás en la descripción todas mis redes sociales y hasta la próxima.